Habíamos anticipado a Daniel López, director del Centro de Formación Profesional. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, se viene el 9 de julio, Día de la Independencia, y ya es tradicional el locro con todos los alumnos de los talleres de cocina, o participan todos, creo. Sí, sí, es verdad. Para nosotros es una fecha muy importante porque de pronto participan varios cursos que hacen que también mostremos todo el trabajo que venimos haciendo durante todo el año. Pero lo principal, lo más importante, es el grupo de cocina, que empieza ya el martes que viene, empieza toda la elaboración de lo que es los embutidos, porque lo hacemos nosotros mismos. Este año... ¿Hacen los embutidos? Sí, hacemos los embutidos y gracias... Sí, sí, hacemos todos los embutidos, porque también tenemos un curso relacionado a eso, la elaboración de embutidos, ¿no es cierto? Y el curso de comedores escolares, que son todas las chicas que están hoy actualmente aprendiendo, ¿no es cierto?, en este curso, donde ya el martes empiezan con todo lo que es la elaboración. Y este año, con un agregado de una empresa muy importante que lo quiero anunciar, como Cañoli, que nos va a donar una gran cantidad de todo lo que lleva un locro, que es toda la parte de cerdo y todo eso, que para nosotros es muy importante también porque ayuda que el locro, que va a ser muy barato, Cecilia, porque la porción, que es amplia, abundante, sale 85 pesos, tenemos la ventaja de poder abaratar el costo, ¿no es cierto? Y después, bueno, están los cursos de peluquería, que van a estar las chicas, que en este momento se está haciendo un curso en el barrio Parque Maggiore, en la sala, en el Zoom, y van a participar con cortes gratuitos para todas aquellas personas que quieran ir a hacerse algún corte, algún tipo de peinado, lo que sea, van a estar ahí, van a tener su stand y van a estar demostrando sus habilidades. ¿Esto va a ser qué día? El 9 de julio, la actividad, si bien empieza todo lo que es la parte de la cocción a las 8 de la mañana, se extiende hasta las 2 de la tarde porque la gente puede ir a mirar cómo se elabora todo ahí, cómo se pone dentro las ollas. ¿Qué va a ser dónde? En la placita a 30 metros de donde está nuestra institución, en Garibaldi y Moreno, la placita que está justo en la esquina, donde todos los años lo venimos haciendo ahí, ponemos dos carpas grandes, y ahí van a tener también la posibilidad, si aquel que quiere ir a tomar mate, a pasar una parte de la mañana, se arma un grindo grupete de gente, se arma un grindo grupete de gente, puede adquirir también tortas fritas que van a ser elaboradas también ahí en el momento, y donde pueden llevar el equipo mate mientras espera el locro y todo eso, y amenizar la mañana, como se dice. Habrá mucha gente que por ahí, bueno, un día feriado, que no sabe también a dónde ir, qué hacer, bueno, acercarse, y a veces también esto sirve para que aquella persona que, no sé, de pronto tiene tiempo libre, o no necesita alguna salida laboral. Sí, 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 que tiene que ir a ver también toda la oferta educativa, todo lo que puede aprender. Porque es una salida laboral inmediata, sí, 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 todo lo que es panadería, los oficios que tenemos, como carpintería, gasista, plomería, electricidad, o sea, hay una gama, no me quiero olvidar de Andi Arena y Bianchi, que es el de locución radial también, es un curso muy importante, porque si no, después no pasa factura, Claudia. Claro. No, bueno, toda esa gama de cursos que nosotros tenemos, realmente, que son importantes, y como vos decís, Cecilia, con una salida laboral, donde hoy tenemos que tratar de poner toda la fuerza, y ser positivos también, para pasar una crisis, ¿no es cierto? Y que esa gente pueda tener el día de mañana una herramienta como es el trabajo. Digo, si uno sabe hacer algo, siempre, eso te salva. Sí, 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 sí. Vos podés tener el trabajo y necesitas una ayudita más buena. Mirá, Cecilia, hoy, mira, las chicas de... ¿Contás el tío a domicilio? Por supuesto, te doy un dato. Las chicas de Gardaí nomás, que son 30 chicas que están haciendo el curso de panadería, ya no hay panadería, una cosa ilógica, por eso estamos haciendo el curso. ¿En Gardaí no hay panadería? En Gardaí no hay panadería. No hay panadería. Por eso decidimos hacer este curso, que es el de elaboración de panes caseros, pan, como sea, para el panadería. ¿Es que se llevan de acá? De acá se lleva, se compra, un comerciante compra de allá y todos los días lleva el pan. Bueno, estamos haciendo con el fin ese de que la gente pueda elaborar la materia prima, el pan, ¿no es cierto?, para poder venderlo. Bueno, todas esas chicas también van a estar participando porque viene ese curso, no van a venir las 30, pero vendrán 10 chicas para poder mostrar todo lo que se hace, masas, tortas fritas, tortas caseras, Bueno, además eso después tiene, digo, cumpleaños, casamiento, cualquier reunión, llamala a Angélica, que sea la gente de todo. Bueno, ese es el fin, así como el curso de peluquería, ¿no es cierto?, así como el curso de manicuría y así todos los cursos. Entonces, bueno, todo eso realmente para nosotros es valiosísimo porque a la gente ya no tiene cerrado su camino hacia el futuro, sino que le nace una oportunidad de poder tener un trabajo nuevo y poder ayudar también la economía de la familia, que de eso se trata también porque si el marido de la señora tiene un trabajo estable y con una ayuda más de la señora que aporta para la casa, me parece que ahí vamos pasando una situación que es más tolerable para estos momentos. Sí, la verdad que es fantástico. Bueno, así que se acercan... Sí, aparte que Cecilia, te digo, el precio de 85 pesos la porción es súper barato. Aquellos que la quieren, tienen toda la semana, hoy todavía pueden llamar al 44. Claro, hay que reservar porque si no, ¿cómo se va a dar las cantidades? Claro, claro, esa es la idea. Exactamente, esa es la idea. Reservar, 44-4-94-82, ese es el teléfono, 44-4-94-82, o si no, en Garibaldi, 1.583, nosotros estamos de las 8 de la mañana hasta las 13 y de las 17 hasta las 21 horas todos los días. Prácticamente todo el día. Prácticamente todo el día. Menos la siesta. Bueno, pasiste a que tratar de dormir un ratito. Un ratito, para poner energía. Claro, así que, la reservan, solo 85 pesos, Y si ya la pagan, mejor, porque así ya se quedan tranquilos. ya uno se queda tranquilo. Un bol. Un bol. Hay que llevar un bol, una olla, si son varias porciones, llevar una olla. Vuelvo a repetir, pueden quedarse ya para las 12 del mediodía, van a estar hechos locro. Así que, si quieren ir un rato antes. Dos años, Daniel. Y nosotros venimos a locro haciéndolo desde cuando estábamos en la Universidad Barrial. Llevamos 8 años continuos de hacer el locro, en un cierto, Primero lo hacíamos en un lugar cerrado, con invitados, artistas. Pero también se nos hacía muy costoso, porque prácticamente cambiábamos el dinero. Y el fin es que la cooperadora, quien hace este locro, le queda unos dinero para comprar herramientas para los distintos cursos. Así que, haciéndolo en la esquina, no tenemos otro gasto que nada más que el hecho de que lo hacen todos los alumnos, ¿no es cierto? Que es parte del aprendizaje. Porque es parte del aprendizaje. Tienen que hacer la salchicha, el chorizo, todo lo que es... Todo, todo. Aparte, los alumnos que participan de los distintos cursos tienen una certificación especial por haber participado en este curso, así que les sirven también como una pequeña evaluación por haber estado participando en este locro que realmente para nosotros es más que importante. Y después, en octubre, tenemos las evaluaciones que son otra parte más de la enseñanza que damos dentro de lo que es nuestro centro de formación. La verdad, fantástico. Daniel, te agradecemos mucho. Vamos a recordar el día, el lugar y dónde hay que hacer las reservas del... 9 de julio, que es el... Este, el lunes que viene, no. El otro 9 de julio esperemos que salga un día como hoy porque está fantástico. Ay, ojalá. Ojalá, ¿no es cierto? Desde las 10 de la mañana están todos los alumnos si quieren ir a mirar a la placita de Garibaldi a cortarse el pelo, manicura, hacerse mismo en las manos, todo eso es todo gratuito. Desde las 10 de la mañana va a haber carpas porque va a haber unas carpas gigantes ahí. Pueden hacer... Pueden estar desde esa hora hasta las 12 que empieza a servirse el gremio. Daniela, ha llegado un mensaje. A ver. Bueno, tiene que ver con el centro de formación profesional y preguntan por los cursos para el segundo semestre. Dicen si ya pueden inscribirse o no. Sí, 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 Claudio. Sí, ya pueden inscribirse porque nosotros terminan las vacaciones de invierno y ya empiezan la otra tanda de cursos. Así que, llamen al número... Porque hay cursos que son de... Sí, sí, hay de seis meses, cuatro meses y empieza la segunda tanda, ¿no es cierto? Que hay algunos más que interesantes y ya lo digo como primicia. Nosotros empezamos ahora en agosto un curso que está relacionado a todo lo que es vestimenta e indumentaria en un taller donde vamos a poner en marcha ese taller con 25 máquinas que está acá en el centro y donde ese curso va a tener una salida directa laboral, ¿no es cierto? En lo inmediato porque aprenden y se pueden trasladar a trabajar en ese mismo taller. Ay, que a mí me encantaría aprender a coser. Mirá, algún día lo voy a hacer. Bueno, ¿cómo no? El de soldadura, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura el curso? El curso de soldadura empieza en septiembre, la otra parte, y termina el 10 de diciembre. Ah, acepté. Ese es el curso de soldadura. Tres meses. Bien, bien. Porque todo esto, mirá, hablábamos hoy con los chicos, tan difícil, están con mucho trabajo encontrar carpinteros, plomeros. Sí, albañiles. Albañiles. Electricistas. Electricistas. Bueno, ahí tenemos un curso de electricidad que también va a estar participando porque van a ser los chicos que van a conocer todo lo que es la parte de electricidad que se necesita porque estamos viendo si Andi Arena y Bianchi van con el curso de comunicación radial, que eso lo estamos viendo, espero que lo hagan como lo hacen todos los años, ¿no es cierto? así que bueno, que también está Fabio Alonso con nosotros ahí, así que también eso le da una nota muy emotiva porque el año pasado a través de ellos salieron al aire por dos horas y le hacían entrevista a la gente, a los instructores y eso también da un poquito más de motivación a lo que es el acto. Qué bueno. Daniel, como siempre, muchas gracias. No, gracias a vos Cecilia, a todos ustedes porque realmente nos dan esta oportunidad para poder difundir lo que nosotros realizamos. Muy bien, claro.